En otras noticias, la Fiscalía acusó a Brenda Giselle Seleita, la mujer que le causó la muerte a Laura Sofía Amaya en medio de una cirugía estética. La mujer enfrentará cargos por el delito de homicidio en la modalidad de dolo eventual por ser la presunta responsable de causarle la muerte a la joven de 23 años durante la práctica irregular de una liposucción el pasado 15 de septiembre de 2023 en una peluquería en el sur de la ciudad. Según las pruebas, la mujer no tenía título de medicina, ni contaba con los conocimientos para realizar la intervención, ni estaba autorizada por las autoridades. Gracias. 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 Gracias.